Namaste, bienvenidos a nuestra meditación guiada del domingo y muchas gracias por compartir con nosotros esta meditación. Empezamos. Siéntate recto en una silla o en el suelo, en una posición que sea adecuada para ti, manteniendo la espalda recta, la cabeza erguida, la barbilla paralela al suelo, atento, alerta y relajado. Cerramos los ojos suavemente y nos concentramos en el aquí y en el ahora. Vamos a practicar una técnica de respiración yogui varias veces para relajarnos un poco más, inspirando profundamente, llevando toda la energía desde la base hasta la parte superior de la cabeza y vamos a exhalar lentamente, profundamente por la boca. Empezamos. Inspiramos, retenemos y soltamos todos los miedos. Inspiramos profundamente, retenemos y exhalamos todas las emociones negativas. Inspiramos profundamente, retenemos y exhalamos todas las emociones negativas. Inspiramos profundamente, retenemos y exhalamos toda la rabia. Por último, inspiramos profundamente, retenemos y exhalamos todas las preocupaciones del mundo. Y descansamos, relajándonos ahora un poco más, dejando ir todas las emociones, sensaciones, todas las emociones, todas las emociones, todas las emociones, todas las cosas del mundo. Y volvemos a la aquí y a la ahora. Y observamos el ritmo de nuestra inhalación y exhalación. Enfocando siempre y visualizando en la frente, en el tercer ojo, el ojo espiritual. Y a través de allí visualizamos el ritmo de la inhalación y exhalación al mismo tiempo, observando el movimiento en la columna vertebral. Vamos a cantar tres veces el o. Aum. 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 Venimos más relajados y observando la vibración del mantra OM en el interior de nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo y al exterior. Seguimos observando el ritmo de nuestra inhalación y exhalación en la espalda. Abre tu corazón, la esencia de tu ser y la mente hacia el infinito. Reconoce la Última Realidad, Dios, Dios en ti, dentro de ti, alrededor de ti, como tú. ¿Sabes que eres una unidad de la esencia de la Última Realidad de Dios? Esencia pura, divina. Reconozcamos también y honramos a todos los santos de todas las religiones iluminadas. Y también honremos a los de la Kriya Yoga, Babaji, Lahiri Mahasaya, Yutesquarkiri, Paramahansa Yogananda, Royal Jean Davis y todos sus seguidores. Honremos también la esencia divina de cada uno de nosotros, esencia pura, divina, eterna, sin comienzo, sin final. Vamos a enfocar nuevamente en el tercer ojo, el ojo espiritual, en la frente y también la parte superior de la cabeza, un mantra. Para inhalar, recitamos el Yo Soy y exhalando Paz. Empezamos, inhalamos y cantamos, yo soy, exhalamos Paz. Inhalamos, exhalamos Paz. Inhalamos, 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 Yo Soy y exhalamos Paz. Empezamos, Inhalamos, 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 Yo Soy y exhalamos Paz. Inhalamos, yo soy y exhalamos, luz divina, inhalamos, yo soy y exhalamos, luz divina, inhalamos, yo soy y exhalamos, salud, inhalamos, yo soy y exhalamos, salud, salud, inhalamos, yo soy y exhalamos, salud, salud, inhalamos, yo soy y exhalamos, OM, inhalamos, yo soy y exhalamos, OM, y así seguimos repitiendo mentalmente los mantras, escogiendo el que más te favorezca en el momento, visualizándolo, sintiéndolo con todo tu corazón y siempre enfocando en el tercer ojo, el ojo espiritual. Y cuando no necesite más el mantra, simplemente déjalo partir. Y regresamos cantando el mantra o los mantras mentalmente. Gracias. 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 Cuando los pensamientos invadan tu mente y tu conciencia, simplemente observalos sin reaccionar. sabes que eres el testigo y al mismo tiempo observando ellos, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir. Y vuelve nuevamente a cantar el mantra o los mantras mentalmente y después los vas soltando cada uno de ellos y entregándolo todo a tu ser. Gracias. 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 Ahora volvemos a poner nuestra atención en el ojo espiritual y abrimos nuevamente nuestro corazón la esencia de nuestro ser hacia el infinito y visualiza a través del ojo espiritual una luz blanca transparente que te ilumina esta luz que sale desde el fondo de tu corazón que es tu luz se expande hacia todas partes incluyendo, incluyendo, incluyendo todo tu cuerpo interior, tu mente, tu cuerpo exterior, incluyendo el lugar donde vives, todas las personas, tu casa, tu viviendas, tu viviendas, en fin, toda la Tierra enfocando en toda la Tierra, planeta Tierra que está flotando en tu luz, con todos los habitantes, con más de siete mil setecientos millones de personas, con más de dos millones de personas, junto con toda la creación, reino vegetal, animal, mineral, y esta luz se sigue expandiendo. Incluyendo, incluyendo, incluyendo todo el universo, con la Vía Láctea, con todas las galaxias y el más allá, incluyendo todas las almas. Y observamos que todos estamos unidos en una sola luz que vibra de mucho amor, paz, iluminación, salud, prosperidad y alegría. Y observamos que todos, imagínate, viendo a todos iluminados, en su verdadera realidad del ser. Deseándoles a todos el mayor bien. Ahora mírate a ti, deseándote ser más consciente de tu verdadera realidad, Dios en ti, en cada situación. Mírate, contento, feliz, saludable, próspero, amoroso, compasivo con todos y amables, apoyando a quienes necesiten. Mírate, completamente realizado en la iluminación de tu propio ser. Despierto, despierto, aquí y en el ahora. Ahora vamos a cantar el OM, el Shanti OM. OM OM Shanti, 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 Shanti OM 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 A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M Quédate un rato más sintiendo y visualizando tu meditación. Y ahora, que estás más relajado o relajados, abrimos los ojos suavemente y regresamos al aquí y al momento presente. Hoy quiero compartir con vosotros el primer Niyama de Patanjali Yoga Sutras que dice Yo soy Sao Cha. Sao Cha significa pureza. La pureza contribuye a la buena salud y evita las enfermedades. Sao Cha, Royo Jim Davis, en su libro Siete lecciones para vivir correctamente, dice Se recomienda poner atención a la limpieza personal y medioambiental y al mantenimiento de un estilo de vida holístico para la salud física y el bienestar. Sao Cha, los alimentos y el agua deben ser puros, el aire que se respira debe ser fresco y el cuerpo debe exponerse regularmente a la luz natural. La alimentación, el trabajo, el sueño, la recreación, el estudio metafísico y todas las demás actividades deben ser en un horario fijo, permitiendo cambios cuando sean necesarios. Sao Cha. La meditación debe practicarse regularmente para reducir el estrés, calmar la mente, refrescar el sistema nervioso y aclarar la conciencia. Sao Cha, la claridad de las influencias sátvicas en la mente y la conciencia, contribuyen a la serenidad, la alegría, la determinación, la creación, el dominio de los sentidos, mejora los poderes de concentración y la receptividad a la autorealización. Somos más receptivos a las influencias de apoyo de los atributos elevadores de la naturaleza cuando pensamos, vivimos y actuamos de maneras que ello sea de apoyo y de iluminación. Sao Cha. Es beneficioso hacer todo aquello que ayuda al completo bienestar y al crecimiento espiritual. Deben evitarse los pensamientos, sentimientos, comportamientos, alimentos, relaciones personales y sociales y circunstancias ambientales que no mejoran la vida y que interfieren con el crecimiento espiritual. Comentario de Roy Eugene Davis Para finalizar, deseo compartir nuevamente con vosotros esta cita de nuestro maestro, Roy Eugene Davis, que dice, Cada vez que te sientas solo o necesites algo, piensa y pronuncia estas palabras. Aquí y ahora, Dios está, Dios está en mi alrededor, como presencia vibrante y como yo, en mi nivel más profundo de mi ser. Dios es la realidad y la sustancia de todo lo que veo, toco y me relaciono momento a momento. De su libro, Master Guide to Meditation and Spiritual Growth Y aquí, nos dejamos con esta bella cita de nuestro maestro, deseándoles a todos vosotros lo mejor en el aquí y en el ahora, la omnipresencia y omnisciencia. Cada vez que mantenéis contactos con todas las relaciones durante el día. Muchas gracias y Namasté.